hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren bien pues déjenme decirle que yo estaba bien contenta pero ahorita me puse triste gente es porque me pasó algo y quiero llorar miren este aparatito me lo trajo una linda pareja de suscriptores me encanta gente porque mire se puede miren doblar se puede o sea él es como un lado bien chivo de igual uno que tenía me encanta ahorita que yo lo iba a colocar en el teléfono me doy cuenta que miren vean miren ay no 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 pueden ver está quebrado se me quebró no entiendo cómo porque ni siquiera pérenme que esta cámara al asiento ahí si estaba cerca no sé cómo porque ni lo he golpeado miren aquí se le cayó un pedazo y queda abierto miren miren ve ahorita que yo lo estaba tocando me cayó o sea me voy fijando que ahí tenía el pedazo solo puesto y cayó y yo no me he fijado solo que lo único que me pasaba es de que de que el teléfono a veces estaba grabando de repente flu que me iba así fluca aguado y ahorita que me fijo miren gente ahí se me cayó un pedazo ya no tiene solución porque mire pues queda abierto es así que se me arruinó mi gente quiero llorar quiero llorar tengo otro que me lo trajo también una linda suscriptora pero aquel es diferente en cambio este miren si en este cerco se me ocurre ponerlo lo manejo ve lo enrollo y listo verdad pero ese me arruinó modo a ver si le puedo amarrar una pitita ya voy a ver si tiene solución pero yo creo que no porque es quebrado yo creo que no tiene solución hasta el pelo me paro gente se me cayó algo y venía tan contenta tan alegre que venía y tan triste que me voy regresa mi caballero escoge la que tú quieras esta me lleva por ser la linda rosa ser la más hermosa muy rico bueno mi gente fíjense de que como les digo quiero compartir con ustedes una alegría otra alegría más me encanta compartir con ustedes todas mis alegrías mi felicidad mi tristeza mis todo todo bueno pero esto si me entristece porque hay no que me gustaba mi palito me gustaba mi tres patas le digo yo mire que cuando esa suscriptora me la dio y hay otra suscriptora que me regaló otro de estos pero es como a un ladito pero es pequeñito está bien bonito pero se lo di a mi hija porque también ella necesita un palito de esto pero así de que se pandea porque pues ella se graba sola igual que yo entonces como le digo esto lo adaptamos en cualquier lugar y lo maneamos y ahí se queda verdad en cambio el otro tiene que estar en un solo puesto pero bien entonces voy a tener que usar el otro lo que les quiero compartir mi gente hermosa bueno primeramente saludarlo verdad gracias por ver mis vídeos gracias por comentar gracias por el apoyo los amo mucho lo llevo en mi corazón y les mando una trompita de pollo más trompa de pato que de pollo porque la de pollo es un piquito y en mí rico bueno mi gente quería compartir con ustedes una emoción miren para tratar todo todo qué creen que es no no piense en mal ya están pensando algo que no es un resultado ha de decir estamos embarazados no 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 estamos embarazados porque no tenemos macho no tenemos hombre hombre pero me no sé si recuerdan que yo les mencioné que me había ido a chequear porque me estaba sintiendo bien fatal y déjenme decirle mi gente hermosa que aquí están los resultados aquí están los resultados y pues la verdad este miren me lo fui a hacer que me lo iban a dar el martes porque como me hice unos algo delicados que se iban a tardar cuatro días entonces fui el martes a cara sucia olvide los exámenes fui miércoles olvide los exámenes gente por dios hasta ayer me los traje bueno gente miren que ahí me he puesto miren el ganchito algo flojito en mi patita mi pata va a servir de mesa ahorita vaya miren o por fin aquí está a ver vamos a ver cuarenta y un año cuarenta y un año y rico va miren miren mi gente negativo gracias a dios este fue un examen de me hice otro mi gente es que le llaman el el ocultivo muestra en sangre es este fue el del examen de la bacteria pilo pilar y dice negativo miren gracias a dios fue negativo me hice otro mi gente es que le llaman el el ocultivo para ver si uno tiene infección porque mucho me estaba oliendo la espalda jane jeane miren como me han puesto todo el laboratorio gente jeane me han regalado una letra más vaya miren igual este gracias a dios miren aquí vean donde dice negativo aquí dice aquí vean mira negativo gracias a dios los dos exámenes que me hice están negativos gente así que no hay embarazo es que yo soy pícara a mí me dio risa porque cuando yo dije mire aquí tengo los resultados solo me acordé cuando me hice por primera vez exámenes cuando salí embarazada de William, de mi hijo una prima me dijo te voy a dar el examen, yo me dijo y cabalba, pero en orina cuando me dijo aquí traigo el resultado me fui para el baño gente para el baño me fui cuando me dio el examen, yo como salió no la abierta, abrílo, vos me huelas solo sabé porque yo no entiendo, si dice en un lugar positivo, estás embarazada y si dice negativo no estás embarazada cuando yo me fui al baño y veo y decía positivo yo sentada, caí en la taza casi desmayada, afligida pues cuando es el primer hijo uno se aflige se aflige de una manera primeramente por los papás, cuando uno pues no está en una relación con alguien que tenga un hogar entonces primeramente la aflicción de uno los papás mi mamá decía yo mi papá no tengo gracias a Dios pero decía mi mamá cómo va a reaccionar pero gracias a Dios yo tuve una madre tan linda ay esa viejita no me dijo nada la gente solo me dijo bueno me dijo mi mamá yo estaba embarazada y qué le vamos a hacer tienes que criarlo rico le dije yo entonces pues así tocó criar a mis prietos pero ella me ayudó mucho bueno entonces miren gente aquí está otro examen que se lo mandé a hacer a Ivancho aquí está igual negativo miren negativo este es un examen de ocultivo que yo le mandé a hacer al niño también porque vieran que él mucho orina demasiado entonces yo dije le hubiera hacer un examen al niño no va a ser que esté enfermito porque la maestra me pone quejas que demasiadas veces va al baño a orinar pero así es en la casa él a cada ratito orina entonces yo dije puede ser que tenga una infeccióncita en las vías orinarias ay miren que de trabada puede ser que tenga una infeccióncita en las vías orinarias dije yo le hubiera hacer un examen pero gracias a Dios salió negativo también o sea que estamos sanos los dos gracias a Dios pero ahorita va el detalle como es eso que estamos sanos yo estoy toda inclenca pero yo creo que es lo que ustedes me dicen y ustedes me regañan porque me quieren y no quieren mal para mí ay miren que aquí estoy trabada estoy topada del cerco ay ay miren un colocho miren el colocho ay que de guindada el colocho entonces gente yo sé que ustedes me aconsejan que no tome mucha gaseosa por mi bien hola bebé así que mi gente gracias a Dios estamos sanos sanitos es que mi gente le puse pausa al video porque me quería tirar un aire y el vecino el vecino está por ahí echando una nora miren fíjate ay perdón truena no miente que piense que estoy tomando unas pastillas que son naturales también mi hermana la bella las toma vieran que cuando uno tiene gases así retenidos o come una comida que le hace daño con dos pastillas que uno de esas se tome no hombre son buenísimas se le quita que hay inflazón en la panza a uno mira que buenas son por aquí las tengo pero estoy trabada ya van a ver espérenme que yo las mandé a traer ahorita no sé que las hice las perditas han hecho ay dios mío santo no aquí están ay se me aguadió otra vez no les digo pues se me va este palo por un lado y se me aguada ay ay aquí están mire gente ay ay estas son mire son naturales y aquí traigo la de la rodilla mire aquí abajo no me la tome anoche porque como se fue la luz mire estas pastillas no este me quedé en lo oscuro y para salir afuera me da miedo de noche traer agua no porque la boca si bien en el labio yo me la toqué donde tengo la jeta entonces se fue la luz y quedamos en lo oscuro y este y yo tenía la esperanza que viniera temprano entonces cuando venga la luz me voy a tomar las pastillas que cuando vino la luz eran como las 3 de la mañana no siente usted la hora que vino yo desperté a las 3 que ya me había quedado dormida yo me acosté en la maca y amanecé y dormía en la cama sabe como insomnio se acotó sanámbulo dice el vecino que se acostó en la maca adentro y amanecé en la cama ah no entonces eso resulta que la burleta lo fue acostar a la cama rico así pasa a veces ay no me trabé los colochos miren todas me charralé miren colochitos miren colochitos bueno mi gente gracias a Dios como les digo estoy sana por la gracia de Dios bueno eso es lo que dicen esos 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 exámenes que estoy sana pero en realidad no sé verdad solo Dios sabe como estoy de jodita pero al menos ya descartamos eso que yo tenía que tenía esa bacteria no es eso entonces yo pienso que es el hígado que me está molestando porque hace unos meses me fui a hacer un examen y salí con hígado graso y en realidad no me he estado cuidando muy bien gente es verdad entonces pienso que eso puede ser estoy jodida pero gracias a Dios descartamos que tenga la bacteria y pues como les digo también me hice el cultivo porque yo pensé que tenía alguna infección porque me dolía mucho la espalda pero debe de ser lo mismo que tomo muchas sodas pero vamos a tratar de ya no tomar muchas sodas vaya vamos a tratar de ya no tomar muchas sodas porque en realidad lo estamos fregando nosotros mismos ustedes nos aconsejan y nosotros de reunuentes rebeldes verdad pero gracias a Dios ahí les mostré ya nada donde se cayó que me dijo gracias a Dios mi gente ya les mostré que estamos bien gracias a Dios verdad al menos la bacteria no la tenemos vaya Ivancito igual no tiene pero yo pienso que Ivancito como los niños a cada ratito andan tomando agua tal vez eso sea gente malo que yo bien afligida afligidita así que ay que me ha hecho reír este vecino es que bien gente es que ando bien así sopladito allá dejo la llave ando bien sopladita gente para el video por educación porque tengo que respetarlos también al vecino lo respeto pero es que vieran que yo le dije con su compromiso le dije yo este es el baile ay no he quedado bien pedo rico necesito unas heladas para ponerme bien estoy contenta porque no estoy enferma gente no tengo esa bacteria horrible ya andaba yo pensando que andaba gran culebra en la panza andaba pensando horrible yo hasta me sentía que me picaba hasta que me mordía los mismos nervios gente los mismos nervios gracias a dios que no la tengo porque hace tiempo si la tenía pero me la mate me la mate gente ya no la tengo gracias a dios así que pues ahorita me voy a hacer una ultra para chequearme el hígado porque eso que cuando yo me agacho siento que me topa algo y me duele la boca el estómago horrible yo sé que algo pasa ahí verdad amaneció con un montón de espinillas en la cara que pasó que pasó que pasó que pasó que pasó así que gracias a mi padre estoy sana de esa enfermedad de la otra enfermedad todavía no sé gente verdad pero al menos de esa bacteria estoy sana ahorita me voy a tragar estas pastillas para sentirme bien porque nos viene visita y tengo que andar haite destápate ponte haite mi gente los amo mucho los llevo en mi corazón I love you pero saluditos Verónica Ortiz bendiciones saluditos a su princesa gracias por ver mi videito les mando un fuerte abrazo y espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima I love you